¿Que vuelve Quique Flores a Mestalla? Vuelve Quique Sánchez Flores, pero vuelve más gente. ¿Jonathan? ¿Jonathan? Bueno, lo de Jonathan es tremendo. Tiene un libro ese chico. Tiene un libro, tiene un libro. Yo no sé, la trayectoria es muy curiosa, la de Jonathan. Yo te prometo, Chema, que hace dos veranos o tres, no más de tres, en el campeonato de verano de fútbol 7 en la Eliana, estaba jugando él de jugador. Yo te lo prometo, ¿eh? O sea, además, y quedaron campeones, por supuesto, un equipo de gente que más o menos había jugado fútbol. Él estaba en Grecia en ese momento, pero en un equipo de Chicha y Nabo. Y ahora está jugando en primera división en el Getafe. Sí, es el portero suplente. Creo que Guaita estaba tocado, no sé si va a llegar. Guaita. Sí, creo que sí que llega. Guaita es otro ex. Ah, Guaita, sí. Y Pedro León también es un ex. Pedro León, tenemos muchas ganas por aquí. Y después tenemos también a Alexis, hombre, que se fue a un grande a triunfar. Y acabó en el Getafe. Y ahí está, en el Getafe. Y con calzador lo tiene que meter. Lo está metiendo Quique lateral derecho, Alexis. Sí, sí, sí. Cuando es un futbolista que, bueno, era uno de los mejores centrales jóvenes cuando lo fichó el Valencia. Ah, y las promesas luego hay que convertirlas en realidades. Pero vamos, también hay una relación muy intensa. Getafe-Valencia. El último título del Valencia es contra el Getafe. Por ahí han pasado todos. Quique, segunda etapa. De allí vino al Valencia. Bueno, pues, no sé, jugadores. Me sale desde Raúl Albiol una lista inmensa. Gavilán, Alcácer, Soldado, Pablo Hernández. Michel, Michel. Michel. Es el último que se ha ido para allá y de allí se ha ido a China. Y el Getafe recientemente ha sido denunciado por el Valencia. Por el impago del tema de Michel, sí. Y Miku también estuvo allí. Miku, sí. Pablo Redondo también. Sí, parece que ha habido siempre una conexión, ¿no? Sí, sí, sí. El A3 quedaba en el café y siempre había ahí mucha conexión. Pero bueno, yo creo que es un rival al que el Valencia le tiene que vencer. Bueno. Yo creo que no tiene por qué tener problemas si se emplea a fondo y con la intensidad que ha demostrado en el último partido. Ahora vamos con Norban, pero antes cuando veíamos lo del Valencia-Sevilla y comentábamos esa estadística, a mí de todos modos creo que en el ambiente se debería pasar página con lo de Emery. Y creo que además el valencianismo tiene que estar muy por encima. El otro día lo comentábamos en el periódico Las Provincias, Pablo Salazar comentaba en su columna los sábados que un poco el Valencia estaba repitiendo el valencianismo, esa manía persecutoria con Unai que en su día tuvo el Valencia en Riazor con el Deportivo, ¿no? O sea, que hay que quedarse con lo bueno de su legado también, que también lo hubo. Yo sé que tú no eres muy emerista. No, no soy mucho. Sí que es verdad que se ha convertido para mí ahora en mejor entrenador de lo que era cuando estaba en el Valencia, que es lógico también, porque eso la experiencia le ha dado mucho, pero sí que creo que Unai Emery debe hacer una cosa o pedir perdón por la carrerita en la banda o devolver la insignia de oro y brillante del club. Si es que ahí yo creo que está el foco del enfado de la gente. En la sala de presa lo explicó muy bien. Dijo, es que cuando estaba en el Valencia yo hacía lo mismo. Es decir, y fui a San Sebastián. ¿Tú te acuerdas de un partido que cerraba, creo que era 2011, que se pegó una carrera con gol de Adúriz en el último minuto remontando? Es decir, ¿es que él es así? Sí, Paco, pero tiene la insignia de oro y brillante del club. Pero eso hay que preguntárselo, no a Unai Emery, a quien le dio la insignia. Ya, pero una vez tiene ese honor, debería comportarse como... Pues su hijo está jugando en el Valencia. Sí, sí, lo sé, lo sé. Y él va paterna. Los lunes cuando tiene libre se viene para ver al niño y va paterna. ¿Escuchamos a Lucas Orban? ¿Te gusta? Me gusta, me gusta como central. Como central rodeado con Otamendi Mustafi. En esa defensa de tres a mí es un jugador que me gusta.